En la vereda San Benito se presenta otro caso de infracciones con el suelo, especialmente en el sector de Santa Rosa. En esta ocasión, la planta de sellamientos de acrílicos no cumplía con las especificaciones laborales como ambientales, a la cual la Alcaldía Municipal le realizó el cierre de actividades. Precisamente esto fue una labor que culminó en días pasados la inspección de policía con apoyo de la Jefatura de Medio Ambiente. En cuanto a que había una actividad que no es compatible con el uso del suelo, esto es una zona que tiene un comportamiento agrícola y de protección, y aquí se desarrollaba una actividad lesiva con el medio ambiente, una planta de acrílicos que generaba olores, vertimientos, un tratamiento, como ustedes ven las imágenes, con bastante desorden. Ya se realizó el procedimiento, en este momento cuenta con un sello definitivo, sellamiento definitivo, y pues la invitación es a que cualquier actividad que sea realizada de tipo productiva, antes debe solicitarse el uso del suelo para ver si podemos realmente invertir en esa zona y realizar una actividad que sea compatible con el uso del suelo, que no afecte a los vecinos y que sea un ejercicio productivo que genere oportunidades laborales de calidad. Aquí la dificultad precisamente radica en eso, se realiza una actividad que no es viable para la zona, que no es viable ambientalmente, que genera una contaminación ambiental, pues era evidente los olores y los vertimientos que se generaban, hay un expediente abierto por la autoridad ambiental, pero reitero la Administración Municipal realizó el procedimiento de sellamiento de la actividad, por no ser compatible con el uso del suelo y por estar en evidente infracción ambiental. Esa es una labor continua, permanente, invitamos a toda la comunidad a que verifique, reitero, la situación del uso. Esta no es la única planta que ha sido cerrada, tenemos otra actividad económica que no era compatible con el uso del suelo en la vereda San Benito, que también fue objeto de sellamiento. Toda actividad que sea o que comporte un riesgo para la comunidad, pues necesita el seguimiento, el control urbanístico, el control ambiental, el control policivo se está adelantando en este momento. Hemos visto el caso de lo que ocurrió en Soacha, una actividad altamente peligrosa, de alto impacto, con una tragedia que enlotó a las poblaciones de Cibate y Soacha. En Cibate se vienen presentando casos similares con irregularidades en la cual las plantas hacen sus actividades laborales sin los permisos establecidos. Esto ocurrió de nuevo en la vereda San Benito. Los sellamientos se hacen para evitar los daños ambientales como personales. El objetivo siempre de una empresa, y hoy en día es fundamental para toda empresa, el ejercicio de la responsabilidad social empresarial, que se realice un ejercicio de oferta laboral ajustada a la normatividad vigente, que ese empleo sea con calidad, no un empleo en el cual estamos sujetos a lo que está ocurriendo hoy en Soacha, que están cerrando múltiples empresas, porque donde están asentados no pueden desarrollar su actividad. Hay un ejercicio que no es lógico, que no es viable, que aquí esperamos que tenemos una zona industrial consolidada, que se presentan oportunidades de empleo en unas zonas que están definidas para que se puedan realizar actividades de tipo productivo, pero aquí hay unas zonas que efectivamente son dedicadas exclusivamente o bien al uso residencial. No queremos, uno llega a su casa a descansar, no espera tener al lado una discoteca que no lo deje de dormir, ni una industria que genere ruido toda la noche. Para eso hay una zonificación, para eso hay unos usos, el tema de los bares se está trabajando, hemos recibido quedas, y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Publicidad, del mismo comando, se están adelantando las revisiones y controles que se deben realizar.